¿Qué es lo que se produjo durante el proceso electoral? La compra y venta de cédulas y todo lo demás. Hay varios aspectos, pero yo quiero comenzar con algo que ocurrió en Santiago, que en algún momento fue como un temor generalizado por un robo que fue denunciado por las mismas autoridades, pero que horas antes de las elecciones fue aclarado. Y para que no nos queden dudas de lo que ahí pasó y saber cómo ocurrió, he pedido a la periodista Indira Vázquez desde Santiago que nos cuente lo que ella conoce, porque ella estuvo dando cobertura de manera directa a todo lo que pasó. Indira, muy buenos días. Más, sino solamente el dinero. Bien, Indira, que nos contaras cómo consistió. Sabemos que hubo la Junta Central Electoral, dice que el dinero apareció en su mayoría dentro del mismo organismo, es decir, que lo localizaron escondido. Se produjeron varios allanamientos, inicialmente apresaron a miembros de la policía electoral, ya se sabe quiénes son los responsables de este robo y son personas que estaban dentro de la misma Junta y que incluso hicieron un uso muy limitado de parte del dinero, casi irrisible. Cuéntanos cómo fue que se hizo esta trama, si la hubo, cómo fue que se llegó a la persona responsable y un poco las circunstancias y las conexiones que ahí se dieron. Es un empleado de la Junta Electoral de Santiago, es una persona del área de seguridad, pero del área de seguridad de la Secretaría de la Junta Electoral de Santiago. Indira, al parecer has desactivado tu cámara, por favor, activa tu cámara porque está tu fotografía en vez de ti. Ahora, sí, está todavía, está la fotografía de Indira. Tu cámara está desactivada, fíjate ahí. Ok, perfecto. Entonces, sigue contándonos. Se supone que es una persona, un empleado de la Junta, pero que trabaja en el área de seguridad de caja de la Junta. Entonces, era una persona que tenía mucho conocimiento y era el responsable de la seguridad expresamente del dinero. Esa persona, supuestamente, o de acuerdo a las acusaciones del Ministerio Público, en componente, con otros tres más miembros del ejército. Esos tres miembros del ejército son del personal que está designado a las instituciones públicas para la seguridad. Entonces, se supone que entre esas cuatro personas, hubo una componente para ellos, entonces, sustraer esa cantidad de dinero de este edificio de la Junta. Sustrajo, de acuerdo a las autoridades, punto, sino que fue por el camas. Sería que me cuente así, libre, sin yo hacerte la pregunta, cuéntame, ¿cómo fue el robo? Porque mucha gente se pregunta, ¿cómo que robaron dentro de la Junta con tantas cámaras, con la seguridad que había, qué se puso en juego, cómo llegaron a ellos, cómo los encontraron, incluso ya si están siendo sometidos? Vamos a empezar por la cronología. Se supone que esa persona era el responsable de cuidar el dinero. El principal acusado es el responsable de cuidar el dinero, entonces, era la persona que tenía esa responsabilidad. Entonces, no había una sospecha como tal de él. Claro, que él, como todos los demás, iba a estar siendo investigado por la situación, porque se perdieron 37 millones de pesos. Los demás, entonces, de acuerdo al propio testimonio de él, eran los responsables de hacer otras tareas. Recordemos que, de acuerdo a las autoridades, en primera instancia, en la cámara, no se veía nada. Entonces, los demás implicados en este proceso eran los que se supone que debieron de ocultar las cámaras de seguridad, por el contenido de las cámaras de seguridad. Y esas personas también eran los que, de acuerdo a las autoridades, ayudaron a trasladar el dinero hacia la parte superior de la junta. De acuerdo al informe que dio la Fiscalía en el día de ayer aquí en Santiago, una parte del dinero se recuperó en una parte de un sótano de la junta y otra parte estaba en la casa de los suegros del principal acusado y otra estaba en la parte superior, en el techo de ese edificio. La pregunta es cómo se movía ese dinero sin que nadie se percatara. De acuerdo a las autoridades, se debió a que, precisamente, los responsables de vigilar ese espacio eran los que estaban complotados para llevarse ese dinero. Ahora, ¿cómo se dan cuenta? Todo el mundo estaba siendo investigado, pero de acuerdo a cuentas que tenemos en la junta, el señor, y ya también lo ha dicho Jaime Tomás, el presidente de la Junta Electoral de aquí en Santiago, él fue allá temprano, ese día, viernes temprano, 7, 7 y 15 de la mañana, habitualmente a su trabajo, nadie le llamó la atención, y esa persona dice a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ellos dicen que esa persona dijo que iba a desayunar algo, fue y no volvió. Entonces, eso es lo que despierta las alarmas de las autoridades, ¿dónde está? Entonces, ellos lo llaman porque, supuestamente, le pudo haber pasado algo. Entonces, cuando retornan, cuando inician la búsqueda, dan parte al general de aquí de Santiago, el general Dupré, le dicen, mire, hay uno de los encargados de esta área que no aparece, se puede ver tamañar ese lugar y no aparece. Y, supuestamente, los investigadores dicen, vamos a investigar a esta persona de forma particular. Entonces, van, hacen un allanamiento en su casa y, de acuerdo al mismo fiscal, encontraron un sobre amarillo, un sobre manila, que va a los empleados de la Junta que trabajaron un fin de semana. Entonces, ese sobre decía, presidente, en letra azul. Ese sobre se lo envían, tomando unas fotos los investigadores, se lo envían a la secretaria de la Junta y le dicen, ¿esto le parece familiar? Ella lo identifica y dice, sí, ciertamente así es que está el viviendo. Entonces, así es como dan con la persona que, así es como continúan el proceso, hacen un allanamiento en la casa de su suegro, entonces, allá del resto del dinero. Él se entregó, antes de ayer, el domingo, el día de las elecciones, luego de que apresara a su esposa y al padre de él. Ahí, desde el domingo, se hablaba de la posibilidad de someter a su esposa a la pie, porque el dinero fue encontrado en la casa de sus padres. Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público de Santiago han hablado del sometimiento de tres miembros del Ejército, un sargento y dos trazos, pero no han hablado de la posibilidad de someter a la esposa a este hombre. Bueno, es una persona que fue policía, tengo entendido, o sea, que había sido policía antes, y ahora estaba como miembro de la Seguridad de la Junta Central Electoral, y entonces ya ustedes saben cómo fue el robo, pero la mayor parte del dinero quedó dentro de la Junta Electoral de Santiago. Al principio, Indira, esto dio, había mucha inquietud sobre, en Santiago y en todo el país, había mucha inquietud por este robo. Afortunadamente, la gente lo dijo. Yo era Antonio Durán, que es el nombre de este joven, del principal invitado en este caso. Él tenía siete años en la Junta, por eso el nivel de confianza, de acuerdo a los investigadores y de acuerdo al mismo presidente de Marquín Santiago, era por, primero era su trabajo, segundo, porque era una persona que tenía siete años con seguridad. También estaba destacando, cuando regresa el nuevo dinero, cuando reponen ese dinero, es precisamente Joel Antonio Durán, la persona que cuida ese dinero que tiene. El dinero que llega, porque él era, pero, y no lo habían investigado a él, porque siempre se busca primero al que lo tiene, al que lo cuida. O sea, cuando al principio no tuvieron dinero, le dieron de nuevo el dinero, no hubo nada que le hiciera, no sé, la situación. Todos los que estaban en ese departamento, o sea, todos los que estaban en todos los departamentos de la Junta, estaban siendo investigados. Pero no había un elemento directo que lo señalara a ellos, porque recordemos que las autoridades decían que las cámaras, en las cámaras no se veía nada porque estaban tapadas. Entonces, no había un departamento que pudiera incriminar a una persona y, ciertamente, al dinero repuesto no le pasó nada. Lo más curioso es que, supuestamente, de acuerdo a unas fuentes que tenemos, esa persona saca el dinero, o sea, el dinero que llega a las autoridades, después de haberse hecho parte de las investigaciones preliminares, entonces, ahí hay un elemento bastante contundente, porque cómo se sacó ese dinero, cómo... Es decir, es decir, la gente entienda bien. Cuando se saca poco más de un millón de pesos, que fue lo que se llevó de la Junta Electoral de Santiago, fue después que todos estábamos hablando de eso. Ay, mi madre. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo logró? Exactamente fue después de... Y la pregunta es, ¿cómo lo logró Dios sin que nadie se percatara, sin que nadie se diera? Son unos elementos que todavía van a quedarse pendientes, de que nos aclaren las autoridades, de cómo es que esa persona mueve el dinero, aunque de acuerdo al fiscal, en el día de ayer, el plan de ellos era sacar el dinero en las loncheras que ellos llevaban con la comida. Y alguien ha conversado con ellos, se sabe algo, la familia ha dado alguna versión, sus abogados. Yo no sé, la gente piensa y organiza sus ideas de forma rara, porque alguien que trabaja en un sitio, le toca cuidar, piensa que lo va a... Se lo va a coger y eso va a quedar así, todo bien, chévere, voy a disfrutar con ese dinero. Eso es muy poco probable. Pero sí hay elementos, hay gente que todavía se muestran como un poco incrédulas, de si un guardián, una persona con ese nivel así, era capaz de estructurar un plan. O sea, ¿hasta qué punto? Lo que se está diciendo es, ¿hasta qué punto los mecanismos de seguridad no son más competentes de ahí, dentro de la Junta Electoral? Porque una persona decide eso con dos rasos y un sargento y tienen esa posibilidad de movilizarse, las cámaras no alertan, o sea, esas preguntas, ¿cómo se respondieron, Indira? En el domingo, el domingo, fue entrevistado en la policía por un... colegas, Joel Antonio Durán. Él pidió perdón a su familia, dijo que él debía un millón de pesos y que por eso él se motivó a cometer este robo, dijo que le pedía perdón también a su esposa por la situación. Este joven tiene un niño muy pequeño y le pedía perdón a toda su familia por esa situación. Decía que solamente participaron los otros tres miembros de seguridad y él, pero yo pienso que ciertamente las autoridades han dicho que continúan las investigaciones de este caso para descargar que ciertamente hayan más personas implicadas precisamente por ese punto que tú señalas, de que estos cuatro pudieran solamente estructurar esa trama. Pero está bien, vamos a su... Vamos a ver qué es posible ahora. Él debía un millón y se iba a llevar más de 37. Iba a cuadrar, iba a cuadrar. Solamente gastó 20 mil, o sea, ni siquiera gastó el millón que él debía. Él solamente gastó 20 mil. Bueno, ya está resuelto. Indira, todo el proceso electoral de Santiago, ¿cómo lo viste? Santiago votó de forma contundente apoyando a Eduardo Estrella. Ninguna circunstancia así notable que tuvieses, tú que estuviste en el proceso, la distancia social se guardó, cómo está el tema de salud de pandemia y cómo está en sentido global estos resultados. ¿Cómo lo ve Santiago? Empezando por lo de la pandemia, Santiago hemos visto que las últimas semanas se ha incrementado el número de casos, llegando a tener días hasta de tres cifras. O sea, hemos tenido más de 100 casos reportados en un día. Claro, en el día de hoy hemos visto cómo han disminuido la cantidad de pruebas realizadas. Entonces, eso también puede impactar en la situación de Santiago. Pero, en cuanto a las elecciones, vimos en algunos puntos había el distanciamiento social. Sí, todo el mundo votó con sus mascarillas, pero en otros lugares no. Además, el proceso del protocolo para las votaciones implicó que en muchos lugares había mucha acumulación de gente porque se supone que al recinto se dejaba entrar por etapas. Entonces, afuera del recinto se acumulaba mucha gente, mientras los que entraban podían entonces ejercer su derecho al voto. Afuera había mucha gente acumulada. También nosotros vimos que había muchos delegados de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, en las afueras de los recintos. Entonces, eso provocaba mucha aglomeración también. Y había mucha gente que después que votaba se quedaba ahí en los entornos de los recintos. Hay una plana consustancial al proceso electoral dominicano que deben limpiar. Yo no entiendo por qué dejan a esa gente. Por eso el problema de Simón Bolívar ahí, porque se quedaron negociando cédulas en las orillas. Eso hay que quitarlo. Bueno, y lamentar... Tú entrevistaste a la fiscal electoral. Yo creo que tú has sido la única periodista. Yo no he compartido la entrevista, pero tú estuviste hablando con Gisela Cueto poco antes de que se supiera que había dado positivo al COVID-19. ¿Qué te decía, Gisela, entonces? En 46 casos que se reportaron en las elecciones municipales, solamente habían dos que estaban siendo procesados en los tribunales. Planteaba las debilidades también que plantea la misma ley, vale la redundancia, para poder procesar los casos. Porque, por ejemplo, para poder procesar un caso con una cámara de seguridad, en las afueras de donde está la cámara de seguridad tiene que haber un letrero que señale que esa zona es vigilada por una cámara de seguridad. También planteaba que para usar los videos de las redes sociales hay que casi llegar al video original de donde fue grabado. Y que hay muchas limitaciones en todo esto, y que la pandemia también ha incrementado el número de debilidades. Ella hablaba de que ciertamente se está trabajando, aunque sabemos que hay limitaciones, porque ella decía que ha recibido todo lo que ella ha pedido, pero solamente tiene cuatro personas trabajando con ella. Entonces, para hacer una jurisdicción de tanta demanda en este momento, aunque se le haya dado esos recursos, es insuficiente, tomando en cuenta que tenemos 32 provincias. Las demás fiscalías no siempre serían competentes para llevar estos casos. Santiago, una de las jurisdicciones que se están procesando, uno de los casos que hay en la justicia actualmente... De los dos son por... Bueno, uno, el de Santiago es por compra de votos, y el de Villa Altagracia es por daño a la boleta de un presidente de una mesa de un colegio electoral. Entonces, de 47 casos que se presentaron, solo dos están siendo procesados de delitos electorales cometidos en las elecciones municipales pasadas. Y ahora la fiscal titular de esto está con COVID y estaba trabajando, dice, remotamente. Indira, gracias por estar esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias a la periodista. Indira Vázquez, ella es periodista desde Santiago del Cambio, rápido y regreso de una vez. Gracias. Para comentarles, quiero comentarles algunas cosas. Les voy a decir, estuve comentando hace un ratito sobre las senadurías, las que ha ganado y ha perdido el Partido de la Liberación Dominicana, y decía que desde mi punto de vista es muy simbólico el caso de la romana, porque yo que soy del este, tengo un recuerdo siempre de que el país salía rojo y la romana morado, o sea, que era un pueblo tradicionalmente del PLD. Entonces, me recuerda el periodista Gustavo Olivo, a quien le agradezco su sintonía, que el primer senador del PLD en este país fue precisamente ganado en la romana. fue Laureano Guerrero en la romana, Daniel Mejía, San Pedro de Macorís, en 1986, para que ustedes vean. O sea, eso explica mucho a los antiguos peledeístas que recuerden que se hará su plazo original. Y ahí muchas veces acudió el profesor Juan Bosch a cerrar sus concentraciones en épocas de campaña, porque tenía una garantía de que la gente iba a ir, porque la romana era completa. O sea, ese era un pueblo que eran los números más altos de todo el país que tenía el PLD. Me explica, me dice Gustavo, que lo de, ha pasado en la provincia del Cibao y de la romana, lo explicaba muy bien el padre José Luis Alemán, ya fallecido. Eran demarcaciones que no dependían mucho del Estado por el mayor desarrollo de las empresas privadas y negocios propios medianos. Esto le daba mayor independencia a la hora de votar. Incluso Santiago ha votado con un criterio tan propio que divide el voto como hizo ahora entre lo municipal, lo congresual y lo presidencial. Está un voto dividido. ¿Ustedes están viendo eso? En Santiago. Entonces, esa independencia que tiene. Pero la romana era así. Pero yo lamento, porque la romana, por ejemplo, su alcalde lo escogió preso. El otro día hicieron un desorden en el ayuntamiento y me estaban diciendo, y que se estaba acabando el mundo, que fueron la gente de Tony a hacer un desastre en el ayuntamiento en la mañana. Y bueno, pero la romana lo escogió. ¿Entiendes? Claro, la gente tiene que saber que las actuaciones tienen una conexión después con su voto y que usted con el voto hace maravillas. Que ese voto social de la comunidad es poderoso. Que es lo que se demuestra aquí. Y que este país sepa siempre que ese voto, que con ese voto hace los cambios. Es decir, oye, tú, tú hiciste un contrato conmigo. Vamos a cumplirlo. Y si no, se acabó el contrato. Señores, mañana es otro día y aquí estaré cuando sean las 11 de la mañana. Yo siempre estoy muy honrada y agradecida de toda la gente que presta atención a esta hora de la mañana. Aquí estamos siempre, ¿eh? Diciendo la cosa como es. Hasta mañana. Si Dios quiere. Gracias.